Y esto dice mi compadre Malino, ya no le hagas tanto al cuento De que te sirve el orgullo si andas volando bajito Así mejor ni presumas que no te está ni tantito Si tanto le andas haciendo un día de estos te lo quito Te crees única en el mundo pero te has equivocado Porque amor es como el tuyo, por Dios ven y regalado Aunque pobre pero quiero un amor no tan choteado Ya no le hagas tanto al cuento, ya no seas tan presumida Ya eres amor de todos, ya te gusta la movida Es grande la suerte mía, que al cabo el mundo está lleno Espero que con el tiempo algún día nos encontremos Pero ya será muy tarde, ya valdrás un punto menos Voy a curar mis tristezas con unas copas de vino Que importa de mis pobrezas, sufrir será mi destino Busca con otros riquezas, deja libre mi camino Ya no le hagas tanto al cuento, ya no seas tan presumida Ya eres amor de todos, ya te gusta la movida